¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de miércoles, mitad de semana. Llegamos con información de los famosos. Hoy tenemos muchas personas que se me están como arrepintiendo, disculpando, de esos que llamaron vendidos del pasado fin de semana que, bueno, pues, a través, bueno, a cambio de un dinerito, estaban promocionando al Partido Verde. Vamos a arrancar con Federica de Cava, quien justamente también fue una de las que compartió no solamente, pues, como que su pensamiento, sino que compartió una foto donde estaba mostrando que ella ya había tachado, pues, esa casilla del Partido Verde, justamente durante las pasadas elecciones. Y, bueno, pues, a final de cuentas, le tupieron a la integrante de Grupo Cava y así como todos ellos poco a poco han tenido que doblar el brazo y disculparse, así lo hizo ayer Federica, pues, justamente ante los medios, bueno, no los medios de comunicación, ante sus redes sociales. Y así fueron sus palabras de esta disculpa. La foto que subí el domingo es para mí, era para mí un logro. Es algo que, por el que llevo luchando muchos años y por eso me acompañó Sebastián, porque él es la razón más importante por la cual estoy yo aquí. Sí quiero decirles que en el momento que subí la foto jamás pensé en las consecuencias, ni sabía lo que estaba pasando. Pero todas ustedes, personas y familia, si creen que los ofendí subiendo esta foto, si creen que les fallé, les pido una disculpa de corazón. No lo hice con esa intención. Y también quiero dejar clarisísisísimo. A mí nadie me pegó, me pagó un solo peso por subir esa foto. Nadie, ni uno. Que nada debe, nada teme. Yo me deslindo completamente de esa lista. La verdad es que me deslindo completamente. Mis principios, mis ideales, la vida de mi hijo, sus derechos, los de mis hijos de María, no se venden. Bueno, pues estas son las palabras justamente de Federica, quien aún así con esta disculpa le siguieron tupiendo ayer a través de las redes sociales. Y hablando de este mismo tema, vámonos con lo siguiente, porque quien estaba también bien enojada es Niurka Marcos. Ella no fue de las que estuvo haciendo este proselitismo barato, como dicen en las redes sociales, sino que su hija Romina sí fue una de las que estuvo también pues compartiendo estos mensajes de corazón, que obviamente pues ese corazón era un tremendo billete que habían anunciado. Niurka se enojó porque se la criticaron y así la defendió. ¿En qué se comprometió? Esto es para todo lo que le están diciendo, bendita mi niña. ¿De cuándo acá tú eres su dueño? ¿En qué se comprometió contigo? ¿Dónde te firmó? ¿O qué le has aportado? ¿Dueño de qué parte de su vida eres? ¿O de qué parte de su mente, de su carrera, de su esfuerzo, de su inversión? ¿De qué vendida, de qué? Ella es libre de hacer lo que ella quiera. Bueno, igual de libre que son las otras personas de las que Niurka siempre está hablando, pero obviamente como en este caso le tocaron a su niña, pues ahí sí no le gustó, ¿verdad? Pero pues hay que ser bastante claros en esto. Niurka también siempre está hablando mal de otras personas. Bueno, ahí está. Es la información de los espectáculos en esta mañana, como siempre lo dejamos bien informado.